Facebook. Nuevos patentes. Fuga de información. Foto. UNSPLASH. La reputación de Facebook como garante de privacidad no vive su mejor momento tras el escándalo de Cambridge Analytica. La reputación de Facebook. Uno de nuestros productos. Y nunca lo estará, afirma un portavoz de la empresa según The New York Times. Sin embargo, las patentes muestran una tendencia a recoger datos. Todos los aspectos de la vida de los usuarios y sus posibles usos son, cuanto menos, inquietantes. Estas son algunas de las patentes de Facebook, cuya tecnología podría cambiar la forma. En la que los usuarios se relacionan con la red social. Así quiere Facebook evitar nuevos problemas de privacidad. Veamos cuáles son las siete patentes solicitadas por Facebook. Más chocantes, reveladas en un reportaje publicado por The New York Times. Analizar tus relaciones. Una de las patentes solicitadas por Facebook describe la capacidad de predecir si un usuario está en una relación amorosa en base a la cantidad de veces que visitas el perfil de otro usuario, la cantidad de personas que aparezcan en tu foto de perfil y el porcentaje de tus amigos que sean del género opuesto. Clasificar tu personalidad, los anuncios o noticias que te muestre Facebook podrían cambiar según tu personalidad si hicieran realidad esta patente. Analizarían si eres una persona extrovertida, tu estabilidad emocional, junto a otra serie de características para decidir qué contenido mostrarte. Filtración de información privada. Foto, UNSP LASH está sin duda de dejar a boquiabierto. Facebook podría llegar a predecir tu muerte en un futuro, junto a otros acontecimientos relevantes como el nacimiento de un nuevo familiar o el día en el que te graduarás. Analizarían el contenido de tus publicaciones y mensajes, así como tu ubicación y las transacciones realizadas con tu tarjeta de crédito para tal fin. Identificar cuál es tu cámara, y no nos referimos a la marca, eso ya puede hacerlo, sino a específicamente con qué cámara sacó la foto el usuario, si con la suya propia o con la de su amigo Juan, por ejemplo. Analizarían los píxeles defectuosos o los daños en la lente para reconocer individualmente cada cámara. Eso serviría para conectarte con alguien que suba fotos que se sacaron con tu dispositivo, por ejemplo, pese a que no tengáis ninguna conexión. Así, también podrían averiguar cuál es el grado de afinidad que tienes con otros usuarios en base a la frecuencia con la que usáis la misma cámara para sacaros fotos. Escuchar tu entorno, sí, literalmente escuchar qué está ocurriendo a tu alrededor. Facebook solicitó una patente en la que explican que se activaría el micrófono de tu teléfono para identificar el programa de televisión que estás viendo y si estás escuchando o no los anuncios. Otra alternativa a esta es identificar qué programa es a través de señales eléctricas generadas por la televisión. Analizar y compartir tu rutina. Otra patente describe una función que realizaría un seguimiento de tu rutina seminal y notificarían a otros usuarios en caso de que cambiara algo. Además, también hace referencia a consultar la ubicación del usuario en mitad de la noche para averiguar dónde vive exactamente. Así, también podrían analizar con qué frecuencia estás cerca de ciertos usuarios y averiguar con quién socializas más. También podrían registrar cuántas horas estás parado a través de tu ubicación para ver cuánto duermes cada noche. The New York Times Facebook Privacidad Facebook puede predecir cuándo te casas o mueres. Filtración de información privada. Pchi ¿Verdad? Policación privada. Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!